hola chicas buenos días bienvenidas nuevamente a mi canal para los que no me conocen me presento mi nombre es isa bienvenidas aquí a su casita miren chicas hoy estoy en mi lavadero tengo aquí mis ollitas porque pienso echarles una brilladita yo lo que utilizo para lavar y para brillar mis ollas chicas es el el polvo abrasivo de las tiendas de uno aquí en colombia es muy bueno para brillar obviamente mi brillito fino que lo llamamos brillo fino para los que no saben chicas cuando estábamos nosotros pequeños hace mucho tiempo esto lo aprendíamos con yesquero con pozo y lo poníamos en una cuerda y le hacemos así y eso también servía para como para juegos artificiales en la época de nosotros cuando estábamos pequeños esto prende y eso se agota rapidito es como como un alambrito muy muy finito esto es muy bueno para brillar los setas para brillar ollas y también para hacer juegos artificiales para los que no sabían utilizo también jaboncito de olor estos pedacitos de los guardo aquí aquí tengo ya dos pedacitos que guardo aquí en este en tarrito y ya cuando tengo reunidos pues los rayos pero ahorita tengo estos dos para brillar las ollas tanto el brillar en el brillo fino como el jaboncito y él el polvo abrasivo del de uno voy a ponerme a brillar estas ollas que son las que tengo aquí estaba pintando de a poquito las paredes aquí se ve pero no lo he terminado de pintar chicas porque es que el agua no me ha dejado ha llovido muchísimo y cada vez que llueve pues no es muy conveniente estar echando pintura porque no de verdad no se seca entonces pues ahí de a poquito hoy amaneció el día bien no está haciendo sol pero tampoco está opaco espero que salga el sol quiero acabar de pintar esta semana estas estas paredes y este lado y este pedacito porque allá en la parte de allá chicas eso ya se puso muy feo si me alcanza el vídeo de hoy si no lo dejaré para uno próximo voy también a limpiar el patio porque de tanto llover ya el patio se pone mogoso lo que nosotros llamamos aquí mogoso que es verde y cuando uno lo lava y le echa honey cloro huele como a tanque como a humedad entonces también quiero lavarlo bien lavadito que a mí se me va bastante cloro y bastante tiempo en hacerlo pero quiero volver a lavarlo lo que pasa es que no para de llover chicos entonces para qué lavarlo si al lavarlo pues a los días sigue lloviendo igual y se me pone verde pero ahorita si lo tengo feo 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 y quiero grabar un videito también de lavar el patio no sé si me alcance este o grabo para la próxima este vídeo de lavar el patio para que ustedes me acompañen también me den sugerencias y bueno chicas muchísimas gracias por acompañarme a este vídeo y vamos a empezar a brillar mis ojitos y Chicas miren, para esta parte que ahí si es como medio imposible meter el, está muy pegostoso ahí, muy pegostado, en este lado también. Voy a utilizar este producto que lo compré hace poco, que es muy muy bueno. Es un limpiador, nos tengo que tener cuidado porque este es bastante, bastante fuerte. Pica mucho en las manos, entonces voy a agregarle un poquito en este lado para que sape ese corchambre que hay ahí, porque esto es como corchambre, para que me lo afloje, voy a dejarlo un poquito, espero que no me caiga en las manos porque si lo he utilizado para las pastillas de la cocina, de la estufa y las veces que me ha caído si siento que me ha picado. También tiene en este ladito, miren, aquí tiene incrustado en este lado grasa y le voy a echar también en este ladito y con el cuchillo, con el cuchillo me pongo y le doy ahorita y trato de zafarlo para que me quede pues lleno y quesita mi ollita. Las otras también tratar de hacerles este procedimiento. Este trae aquí mismo su brochita. Es muy buen producto, muy buen producto, pero sí chicas es bastante fuerte y tratar de no dejarlo por ahí al alcance de los niños, si tienen niños pequeños tratar de no dejarlos por ahí al alcance de ellos. Yo cuando viene mi nieta, pues yo siempre tengo mis productos de limpieza ahí encaletados, escondidos pero uno nunca sabe, los niños son curiosos, me da miedo porque es verdad un producto bastante fuerte, lo voy a dejar aquí chicas, un rato para después pasarlo a darle con el cuchillo y zafarle ese pegoste que tiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas, así quedaron mis ollitas. Estas ollitas son tres, esta, esta, esta y la que está aquí atrás. Estas son más nuevas que esta. Este fue el primer juego de ollas que yo tuve. Hasta donde pude chicas, la despercudí. Ella tiene casi 29 años, tiene este jueguito de ollas. Bueno, esta olla que era un jueguito de cuatro, también igual que estos, solamente me queda esta y traté de pulirla lo más que pude, pero ya, ya no pude más. Pero les muestro cómo quedaron mis uñas. Miren chicas cómo quedaron mis uñas. Pero estoy contenta porque el resultado del brillo del jabón de olor y del polvo abrasivo me resultó muy bien. Me gustó mucho cómo quedaron mis ollitas. Quedaron bien limpiecitas. Después se las muestro por dentro. Así quedó esta. Traté de quitarle lo más que pude chicas por este lado con el easy off. Se llama easy off. Traté de quitarle lo más que pude. Tengo que volverlas a lavar. Esta estaba horrible chicas. Esta estaba feísima, pero miren. Ahí traté de quitarle lo más que pude. Y sí, sí sentí que ese limpiador me limpió bastante. Por último le di con el cepillito de dientes que tengo para estos trabajitos de aquí de la casa. Pero miren también cómo coloca. Es tan fuerte que mire, traté de quitarle también un poquito el esmalte. Ese material de las ollas. Y eso sé que se lo dejé solamente como 10 minuticos. Pero sí, sí sentí que quitó bastante. El corchambre que tenía, ese corchambre que tenía feo, sí sentí que se lo quitó. Miren, aquí también se ve esta parte que estaba súper metida. Aquí traté de a este leché o no leché. Sí, a ese también le eché. A ese también le eché. Ya está aquí por dentro lavado. Brillacito las ollas. Estoy súper contenta. Esperen, les muestro la pitadora. También quedó súper limpiecita por dentro. Por fuera. Quedó brillosita. El perol, chicas. Este perol traté de brillarlo lo más que pude. Pero este estaba súper corchambre. Este tenía mucho corchambre. Y este sí lo había limpiado. Hacía como unos dos meses. Porque estaba muy feo por dentro, por fuera. Yo creo que ustedes, creo que en la receta de arroz con pollo. Yo creo que se alcanza a ver lo feo que estaba. Y vi en uno de los videos de la señora Gloria en tu hogar. Que ella lo puso al fuego. Y cuando estuvo bien, bien caliente. Se colocó unos guantes. Y con una lima. No, eso se llama brillo. Ay no, ¿cómo se llama ese? Con una lija. Con una lija. Esas que utilizan para lijar madera. O para también lijar paredes. Lo lije. Y ese fue el resultado. Yo ahorita lo que le hice fue echarle un... Echarle una brilladita con el jabón de olor y el brillo fino. Pero ya le había quitado todo ese cochambre que tenía de... Pegado de hacía mucho tiempo. Y bueno chicas, espero les haya gustado el videito de hoy. De la brillada de mis ollitas. Eso es lo que yo tengo de hoyas chicas. Tengo dos sartenes también que están viejitos. Pero eso sí. Los dejo quíticos porque no son de un buen antihidrante. Y pues no puedo estarlos lavando así muy seguido. Les paso la esponjita con jabón. Y por la parte de atrás pues sí los brillo con un poquito de jabón. Y el brillo de alambre sí para quitarles lo pegado del aceite. Pero no puedo pues... Porque no quiero que se me quite precisamente el teflón. Entonces solamente es una enjuagadita por dentro. Y por la parte de atrás sí lo brillo con... Les quito el aceite pegado con el brillo de alambre. Pero no lo acentuó mucho porque no quiero que se me dañen. Y bueno chicas, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero pongan en práctica la brillada de las ollas. Por lo menos, por lo menos sí chicas, cada 4 o 6 meses echarles una buena brillada. Quitarles ese cochambre que se le coloca sobre todo en la parte de aquí. Porque eso sí, obviamente se les pega el aceite, la grasa y se ponen feitas. Entonces bueno, estoy súper contenta. Espero les haya gustado mi video. Utilicé como ustedes vieron el Lissi Off. El producto para limpiar los hornos que se consigue creo que en cualquier supermercado. Aquí se llama Easy Off, limpia hornos. Y utilicé jabón de olor, el brillo fino y el brillo de alambre. Para darle este brillito a mis ollas. Y el polvo abrasivo chicas. Esos fueron los productos que yo utilicé para mis ollas. Para sacarles brillo. Y bueno chicas, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Bendiciones. Espero su like, su comentario, su sugerencia. Y bueno chicas, muchísimas gracias y hasta un próximo video.